Buenas tardes con todos. Vamos a esperar dos minutos. A las 3 y 5 en punto empieza la clase. Gracias por ver el video. 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 Sí, sí. Sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. ¿No? No está al video. Y la pregunta. La pregunta que nos indica es quién está a la izquierda de Flash. ¿No? Y tenemos las siguientes alternativas. ¿No? 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 ¿Cuántos asientos va a tener? Jóvenes. ¿Cuántos asientos va a tener? ¿Cuántos asientos va a tener? ¿Cuántos asientos va a tener? Mira, yo voy a tener esta mesa circular. Y lo que tiene, bueno, va a ser seis, ¿no? ¿Por qué seis? Es que acá nos está diciendo que son seis superhéroes. Va a depender de acuerdo a la condición que nos esté indicando en el problema. Y vamos a ir dibujando esa mesa circular. ¿Y si ya está yendo ubicando? Pero, antes de nada, nosotros tenemos que también saber que por qué o de dónde es lo que se está ubicando. Un momento. No estábamos acá, nos indicaba que ya está, bueno, les estaba diciendo que ya está dibujado, pero para ello hay que tener en cuenta las condiciones que nos está indicando. En primer lugar nos están diciendo que son seis superhéroes, entre ellos está Batman, Robin, Superman, Aquaman, Flash y M.M. Vamos a leer lo que dice la primera condición, dice Superman está a la izquierda de M.M. Bueno, en este caso se ha ubicado acá Superman, yo lo puedo quizás ubicar en otro lado, también no hay ningún problema, quizás su cuenta donde está Flash lo puedo ahí poner también que esté ubicado lo que es el Superman. Eso no tiene nada que ver o que siempre va a estar considerado así como está, ¿no? Depende ya de uno lo que vamos a ir indicando, ¿no? Pero en este caso acá se ha ido ubicando lo que está el Superman. Y para ello, pues, vamos a seguir leyendo las condiciones que está indicándonos, ¿no? Nos está diciendo, a su izquierda dice de Superman, está ubicado, está ubicado M.M. Y es cierto, estamos observando que sí está ubicado, o sea, a su izquierda, pues, no así la manera como si imaginarnos, como si nos tuviéramos sentado, ¿no? En esta mesa circular, ¿cuál es su izquierda? Pues, no en esta parte, ¿no? Y acá está ubicado el M.M. Y nos está diciendo que frente y a frente dice que está Aquaman. ¿A quién a su frente? De Superman, o sea, de Superman en su frente, o sea, ¿quién va a estar ubicado? Va a estar ubicado Aquaman, ¿no? Entonces, tenemos que acá está Superman y vamos a ir a su frente, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a ir ubicando a su frente? O sea, de esta manera, imaginariamente, o sea, cada uno de ellos está así, hay una línea. O sea, frente a frente, ¿no? Entonces, como está ubicado de acá a su frente, en este lado, pues, lo ha ubicado lo que es Aquaman. La otra condición que nos está indicando es que Robin está frente a Batman. Nos está diciendo, ¿no?, que Robin está frente a Batman, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, como ya, bueno, lo que están acá subrayados de color celeste, los nombres, ya están ubicados. El único frente, que puede ser quizás en este lado, como le está ubicado acá a Robin, o puede estar quizás al contrario, eso, bueno, no interesa, creo, o sí indica. Vamos a seguir leyendo, ¿no? Nos dice que Robin está frente a Batman y nos está dando la condición que no está al lado de Aquaman, ¿no? Entonces, quiere decir, en este lado no debería de estar Robin. Entonces, en este lado vamos a tener que ubicar a quién? A Robin, porque el que nos está diciendo que Robin no está, no está a su lado de Aquaman. Quizás puede estar a su lado derecho o puede estar a su lado izquierdo. En este caso nos está indicando que no está, ¿no? Entonces, los únicos espacios que ha estado ha sido en el lugar de Robin y en el lugar de Batman, ¿no? Teniendo esa condición, bueno, se ha ubicado a Robin y nos está diciendo que Robin, dice, está frente a Batman, ¿no? Entonces, si Robin está a su frente, ¿no? ¿De quién? De Batman y se va a ir completando. Y el único asiento que quizás no nos está indicando, ¿no? O no nos dice o de quién, lo único que nos está quedando es esto de acá, lo que dice Flash, ¿no? Porque el resto, si yo ya les he subrayado y ya quiere decir, pues, que hemos ido completando y el único espacio en blanco debería de haber sido Flash, ¿no? Y la pregunta dice, ¿quién está a la izquierda de Flash? ¿No? Entonces, bueno, para tener en cuenta también, bueno, en este lado de color verde, acá, ¿no? De Batman, a su lado izquierdo, ¿quién va a estar? MM. Y de Batman, a su lado derecho, ¿no? A su derecha está... Teniendo en cuenta eso, vamos a decir, ¿quién está a su lado izquierdo, no? ¿No? ¿Será Robin o será Aquaman? ¿No? Cuando si fuera Robin, está ahí, está a su lado derecho. Y acá nos está diciendo, bueno, este lado es el izquierdo y a su lado izquierdo de Flash es Aquaman. Entonces, por lo tanto, vamos a decir, ¿no? Que la respuesta debería de ser que al lado izquierdo de Flash está Aquaman, ¿no? En la alternativa E. No sé si hasta ahí me han logrado entender. ¿Tienen alguna duda? No sé si tienen alguna duda o continuamos. Bueno, al parecer no tienen ninguna pregunta. Voy a continuar. Con el tema ya de ordenamiento por relación de datos, ¿no? O también se puede conocer por cuadro de decisiones. En este tema nos está queriendo decir o nos explica que vamos a tener que ordenar ya con cuadro de doble entrada. Y para ello, nosotros vamos a tener que definir, ¿no? Y nos dice que en este tipo de problemas, ¿no? Se deben relacionar, dice, un conjunto de datos proporcionados. Para lo cual ayuda mucho el uso de la tabla de doble entrada, ¿no? Bueno, lo que les estaba indicando. En la cual, dice, se marcan las relaciones existentes mediante un sí. Si fuera un sí, vamos a tener que marcar con un chico. Y se descartan los que no cumplen las condiciones mediante un no. Entonces, vamos a ir marcando con una X. Y eso, ¿de dónde vamos a sacar? Vamos a tener que sacar, pues, no cuando tenemos un problema. Vamos a tener que realizar su cuadro de doble entrada. Y de acuerdo a las condiciones que se nos esté indicando, vamos a tener que ir completando. Si es un sí o si es un no, ¿no? Entonces, si es sí, vamos a ir poniendo un check. Y si es no, vamos a poner una X. Veamos a continuación el siguiente ejemplo. Y ahí tenemos el ejemplo, ¿no? El ejemplo nos dice que tres niños, dice, tienen como mascotas a un sapo, un pez y a un hámster. Y les han puesto como nombres Boris, Alex y Kuti. Se sabe que Alex no croa y que a Boris se le cambian periódicamente el agua. Entonces, el pez, el hámster y el sapo se llaman respectivamente. Y ahí tenemos a continuación, bueno, cinco alternativas. En la nos indica que Alex, ¿no? La alternativa está Alex, Boris o Kuti. Quiere decir, pues, no, quizás posiblemente el pez se llame Alex, el hámster quizás se pueda llamarse Boris, y el sapo Kuti, ¿no? Igual manera, de lo que es de la B, está la alternativa Kuti, Alex y Boris. La C, Boris, Kuti, Alex. La D, Alex, Kuti, Boris. Y la E, Boris, Alex y Kuti, ¿no? Bueno, ahí tenemos las cinco alternativas. Y, pues, nos va a tener que salir una de ellas. Pero, ¿dónde vamos a sacar? Después de la resolución y de haber hecho el cuadro de doble entrada. Ahí tenemos, bueno, la resolución. Y a continuación, este se llama, ¿no? Este es el cuadro de doble entrada. Y a tener en cuenta. Y, pues, se va a ir completando quizás en forma vertical, ¿no? Y vertical tenemos lo que es el sapo, el pez y el hámster, ¿no? Y en lo que está en forma horizontal están Boris, Alex y Kuti, ¿no? Tener en cuenta también de lo que está acá de color negro, ¿no? Lo que están los nombres. Se va a ir considerando en primer lugar, ¿no? En ese lado de la columna. Y, pues, de igual manera ya puede ser quizás en, ya sea en animales, ¿no? O quizás puede ser en objetos, puede ser quizás también en lo que es el deporte, ¿no? Y eso ya va a depender de qué es lo que vamos a tener que realizar. Pero en este caso, el ejemplo nos está diciendo, ¿no? Que sus nombres de esas mascotas, pues, se llaman Boris, Alex y Kuti. Y los nombres de esos animales, bueno, los animales que va a tener, o vamos a tener que ver, ¿no? A cuál de ellos, o sea, si es un sapo, es un pez, es un hámster, ¿no? Que cada uno de ellos, pues, va a tener un nombre. Una vez realizado este cuadro de doble entrada, lo que tenemos que realizar es volver a leer lo que está en el ejercicio. Es muy importante leer, ¿no? Volver a leer lo que nos dice el problema. Para poder ir completando cuando vamos a ir trabajar este tema, ¿no? Cuando se refiere el ordenamiento lógico. En primer lugar, nos está indicando, dice que se sabe que Alex no croa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decirnos? Que Alex dice que no croa. Quiere decirnos que Alex no es un sapo, ¿no? Y en este lado, la palabra no vamos a tener que marcar con una X, ¿no? Y ahí está. Cuando se va a ir considerando una X. Y también nos dice, y que a Boris, dice que le cambien periódicamente el agua. O sea, este Boris, dice que le cambien periódicamente el agua. Entonces, ¿cuál es el animal que van a tener que cambiarle? Pues, no, periódicamente el agua. ¿Cuál será el animal? El pez. El pez. Entonces, vamos a indicar que Boris es un pez, ¿no? Como es un pez, se va a ir considerando un check. Una vez que haya considerado ya un check, quiere decir, o sea, debajo de lo que está. Por ejemplo, Alex ya no va a ser un pez. Ni Kuti tampoco ya no va a ser un pez. De igual modo que Boris, ¿no? Ya no, o sea, ya como ya no va a ser pues ni sapo ni tampoco hámster, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a ir completándoles con una X, ¿no? Y ahí está, es lo que les está indicando, ¿no? Entonces, Alex ya no va a ser pez ni tampoco Kuti. Tan solo, como hay tres nombres y también acá tenemos tres animales, entonces, por esa razón, es lo que se está yendo, ¿no? Considerando uno solo, ¿no? Y el resto, pues, se va completando con una X. Ahora, viendo, y nosotros si volvemos a leer acá o continuamos a leer el problema, ya no tenemos, ¿no? Ya no estamos teniendo lo que dicen, ¿no? O quizás las condiciones que debe tener el problema. Acá nos dicen, entonces, el pez, el hámster y el sapo se llaman respectivamente. O sea, ya no tenemos más, ¿no? Y lo único, pues, que nosotros vamos a tener que completar con lo que nos está quedando, ¿no? Quizás ustedes se preguntarán, pero ¿cómo ya o de qué manera voy a ir completando? Lo que nosotros vamos a ir completando es de la siguiente forma. Bueno, si estos dos, o sea, acá hay una X y acá hay otra X, el único que me está faltando, o sea, marcarle en lo que es el vertical, lo que está en el sapo, es en este cuadrado, ¿no? Entonces, lo voy a tener que poner un check. De igual modo va a suceder con lo que está el Alex, ¿no? Acá tengo un que está marcado X y también acá X, y el único cuadrado que me está quedando es en esta parte. Entonces, sabiendo eso, mira, vamos a ir completándolo, ¿no? Acá lo ponemos un check en esa parte, de acuerdo a lo que está indicándonos, ¿no? En este lado, porque estos dos estaban marcados con X. Esto de acá faltaba, ¿no? Se va a ir considerando el check. De igual modo, acá yo tengo una X y acá también tengo una X, lo que está en Alex. Y lo que me faltaría, bueno, acá es considerar un check. Porque lo único que acá faltaría es marcar, ¿no? Pero siempre vamos a decir, pues, ¿no? Que si yo ya tengo acá un asterisco y acá un check, ya le encontré un check, entonces acá ya debe de ser X, porque ya no va a haber doble. Teniendo en cuenta, o sea, ya estamos viendo, ¿no? Que todo ya se completó, en esa tabla de doble entrada. A continuación, lo que vamos a ir es sacar ya, ¿no? A encontrar la respuesta. En la respuesta, para poner, ¿no? En primer lugar, nos estaba preguntando de lo que es el pez. El pez, ¿no? Entonces, vamos a ir buscar dónde está el pez y dónde tenga un check. ¿Quién es? Es Boris, ¿no? Vamos a decir que el pez se llama Boris. Boris, el otro nos está pidiendo lo que es el hámster. Igual, voy a ir buscando dónde está marcado, o sea, del hámster, dónde está marcado y acá tengo un check. ¿Y de quién es? De Alex. Voy a decir, por lo tanto, que el hámster se llama Alex. De igual modo, lo que vamos a realizar es buscar ya de lo que es del sapo, ¿no? No, el único que nos faltaría es el sapo, ¿no? Que nos está pidiendo en este problema, ¿no? Cómo se llama el sapo. Y el sapo, pues, se llama, ¿cómo se llama? Se llama Kuti. Una vez que hayamos considerado eso, vamos a tener que ir buscar en las alternativas. En primer lugar, nos está diciendo que el pez, dice, se llama Boris, ¿no? Vemos la alternativa A, la B, la C, ¿no? La D y la E. Las que se están repitiendo, o lo que es en la primera Boris, acá está, Boris, ¿no? En la C y la E. El resto, bueno, vamos a decir que no, porque nos está dando otros nombres. ¿No? Esos de ahí, pues, no va a ir considerado. El siguiente nos dice que el hámster se llama Alex. Y seguimos comparando. Acá tenemos Kuti y acá está Alex. Entonces, acá hay la alternativa A. Finalmente, el sapo dice que se llama, ¿no? Kuti. Por lo tanto, la alternativa A sería la respuesta. ¿Qué? En este ejemplo. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Ninguna duda. ¿La anotan o continúo con el desarrollo o realizando otro tema? Siguiente tema. Ya voy a pasar a otra diapositiva, ¿ya? Bueno, a continuación vamos a ver ya ejercicios. ¿No? En las anteriores que se les ha estado mostrando, bueno, han sido en sí dos tipos de ordenamiento. Uno, el ordenamiento de forma circular y el otro que ha sido el ordenamiento en lo que es el cuadro de decisiones o en la tabla de doble entrada también. Y acá tenemos el ejercicio nos dice uno, ¿no? Pancho dice es mayor que Lucho. Anacleto es menor. Dice que ¿quién? Que Antonio. Soila es menor que Anacleto. Y Lucho es más viejo que Antonio. Y nos dice entonces, ¿no? Entonces vamos a tener que encontrar una de las alternativas. Nos está indicando que Lucho es el mayor, otro nos dice que Antonio es el menor, otro nos dice que Soila es la menor, y otro nos dice que Pancho es menor que Anacleto. Y finalmente la D nos dice que Lucho no es mayor que Sol. Ese es el primer ejercicio que nos está indicando. Y a continuación vamos a tener que ir ordenando de acuerdo a lo que nos va indicando. Voy a ir retrocediendo lo que nos va indicando, ¿no? En primer lugar nos está diciendo que Pancho dice es mayor que Lucho. Por esa razón, a continuación se está viendo que acá Pancho es mayor que ¿quién? Que Lucho. Anterior, igual seguimos viendo, nos está dando la condición y nos dice que Anacleto es menor que Antonio. ¿No? Entonces, Anacleto nos está diciendo que es menor que ¿quién? Que Antonio. Y otra condición nos dice que Soila es menor que Anacleto. ¿No? También nos dice que Soila es menor que ¿quién? Que Anacleto. ¿No? Y finalmente, o sea, la última condición que nos está diciendo es que Lucho es más viejo que Antonio. ¿No? Está diciendo que Lucho es más viejo. Quiere decir, cuando dice es más viejo, quiere decir que Lucho es mayor que ¿quién? Que Antonio. ¿No? Y también vamos a ir representando con el signo de la desigualdad, ¿no? Lo que es mayor que y lo que es el menor que. De esa forma, pues, en primer lugar, vamos a ir considerando. Y si se dan cuenta acá todo lo que he puesto, no sabemos en realidad quién es mayor y quién es menor o quiénes están a continuación de otra, ¿no? Y para ello, ¿no? Entonces, vamos a ir ubicando. En primer lugar, lo que nos está indicando, por ejemplo, de acá. Por ejemplo, acá yo tengo del primer lugar lo que se completa es esta parte. Quizás ustedes se preguntarán, pero ¿por qué lo realiza de ahí? Es que después de Anacleto, acá hay también igual, acá hay otro Anacleto, ¿no? Y cuando uno vamos a ir ordenando de menor, o puede ser de menor a mayor, o puede ser de mayor a menor, las desigualdades, ¿no? Si estamos acá observando las condiciones que hemos estado poniéndolo, bueno, ¿no? Lo que estamos observando es que en acá, por ejemplo, acá dice mayor que, acá tenemos menor que, acá también menor que, igual manera acá ya lo que sea mayor que. ¿No? Tenemos mayor que y menor que. Para poder ordenar, tienen que estar en las mismas desigualdades, así como estamos observando acá. ¿No? Si se dan cuenta y observan, en estas condiciones, todas están ahí con menor que. No hay ni una que esté indicándoles mayor que. ¿No? En todas está el menor que. Por eso les estaba indicando. En primer lugar, vamos a ir considerando lo que es Soyla, ¿no? En todos, como voy a trabajar con menor, entonces empecé con Soyla. Y luego voy a decir que es menor que quién, que Anacleto. ¿No? Y después de tener en cuenta lo que es Anacleto, vamos a ir, bueno, buscando acá nos dice, no, Anacleto nos dice que es menor que Antonio. Acá está, Anacleto nos está diciendo que es menor que Antonio. Y acá tenemos. ¿No? Vamos acá, está teniendo, bueno, estamos yendo considerando. Y acá Anacleto nos dice que es menor que quién, que Antonio. Y de ahí lo que se ha realizado es, ¿no? Y acá tenemos, en otra condición. Acá nos dice que Antonio dice es que cosa menor que quién. Si yo imaginariamente yo lo voy a leer a lo contrario. Acá voy a ir considerando de esta manera, ¿no? Entonces, en primer lugar, o sea, para trabajar ya con esta parte de acá, vamos a ir cambiando de su signo de la desigualdad. En primer lugar voy a ir considerando Antonio, ¿no? Escribo Antonio. Por eso acá está escrito Antonio. De ahí nos dice, es, bueno, acá si lo vamos a leer, lo que está de acuerdo, nos dice que Lucha es mayor que Antonio. Pero si yo lo voy a leer de la derecha hacia la izquierda, voy a decir que Antonio, ¿no? Va a ser menor para que pueda cumplir. Y es cierto. ¿Quién es mayor? Pues el mayor en acá es Lucha. Y por esa razón, cuando cambiamos, vamos a indicar en acá que Antonio es menor que quién, que Lucha. Ahí está. Y ahora hemos ido completando de esta parte. Y lo único que ya nos faltaría es del inicio, ¿no? De la condición que nos esté indicando. De igual modo, voy a tener que realizar, o sea, o leer de quién, de lo que dice Lucho, ¿no? Voy a leer lo que dice Lucho. Voy a decir que es menor que quién, que Pancho. Y por eso, condición, acá se está poniendo, ¿no? Que Lucho, dice, es menor que Pancho. No sé si me están logrando entender en esa parte. Si tienen dudas, consulten. Ya no se queden con las dudas. Para este tipo de ejercicios, cuando les dice menor, menor igual, quizás o mayor, ¿no? Mayor que, o mayor igual que. Tener en cuenta que todos, o sea, va a depender, ¿no? Si yo en todos voy a considerar, o sea, después del entonces, después de haber dado las condiciones, o sea, después de este entonces, ustedes tienen que ir considerando. Si empecé en primer lugar con menor, entonces, con los que siguen, van a tener que empezar con menor, ¿no? Por eso acá, bien pude haber empezado donde dice acá esta parte, o bien, a ver, puedo haber empezado con esta parte. Si yo voy a empezar con lo que dice Anacleto es menor que Antonio, no voy a lograr llegar, completar, o escribir todas las demás condiciones. Por esa razón, de lo que está este cuadro de color celeste, es esa condición que nosotros tenemos que empezar. Después de empezar, cuando ya ustedes, cuando está acá teniendo, ¿no? En esta parte, donde dice Anacleto, o sea, ya tenemos completado estas dos. Estas dos condiciones, por ejemplo, ya lo tengo completado, estas de acá, ¿no? Cuando ya lo tengo completado, entonces, lo que yo voy a tener que ver es, ¿de quién he terminado? Es en Anacleto, entonces, voy a ir buscar ya en mis condiciones, donde hay Anacleto, ¿no? Y la única condición de Anacleto era en esta parte, ¿no? Entonces, como tengo acá, y he trabajado con el signo menor, menor que, y acá también tengo otro menor que, en esta parte, entonces, lo que hago, igual, ¿no? Tan solo lo vuelvo a anotar. Pero si en mi signo va a ser lo contrario, voy a tener que ir ya modificando. Pero para modificar, ya voy a, de lo que yo empecé, o sea, quiero decir, si yo empecé a leer, por ejemplo, Lucho es mayor que Antonio, entonces, si yo voy a querer poner a esta desigualdad que sea menor, voy a hacer lo contrario. En primer lugar, voy a leer, ¿no?, de lo que está al final, o sea, lo que termina Antonio. Y ahora, esta desigualdad lo tengo que cambiar. Tendría que ser que Antonio es menor que quién, Lucho. Por eso, es la siguiente, se he tenido que ir cambiando de algunas, porque acá tengo dos mayor que. Ya, por lo que tengo, esos dos, mayor que. Bueno, el problema, ahí no va a terminar. Bueno, acá le he considerado que está quedando la respuesta C. Quizás ustedes se preguntarán, pero ¿por qué lo ha considerado la alternativa C? Bueno, esto ya lo hemos visto. Lo que estamos viendo es de este ejercicio. Cuando vamos a ir comparando, o sea, lo que dice acá, Lucho es el mayor, ¿no? Entonces, vamos a ir, ver, observar, de acuerdo a lo que vamos a ir completando. Y acá observamos, o sea, ¿quién es el mayor? Acá, el mayor, ¿quién es? Es Pancho, ¿no? Como Pancho es el mayor, no está cumpliendo la alternativa A. La B nos indica que Antonio es el menor. ¿Será cierto? Vamos a ir, ver, ¿no? En el problema ya resuelto, ¿no? Nos está diciendo que Antonio es el menor. Bueno, acá lo que vemos, Antonio no es el menor. ¿Quién es el menor? Es Soida. Y vamos regresando. Acá nos dice que Soida es la menor. En la C nos dice que Soida es la menor. Bueno, acá sí es la condición, ¿no? Acá es, bueno, sería la... Bueno, que encontramos ahí. Pero debemos de leer las siguientes alternativas. Nos dice que Pancho es menor que Anacleto. Vamos a buscar, o vamos a ver, del problema planteado. Nos está diciendo que Pancho es menor que Anacleto, ¿no? Y estamos observando, mira, es lo contrario. Más bien es lo contrario que Anacleto o Kikosa es menor que Pancho. Entonces, no cumple esa condición. Finalmente, la E nos dice que Lucho no es mayor que Soida. Vamos a ver también igual. Condición nos está diciendo que Lucho... Nos dice que Lucho no es mayor que... ¿Mayor que quién indicaba? Que Soida, ¿no? Lucho dice no es mayor que Soida. Lucho dice no es mayor que Soida. Acá, por ejemplo, se está contradiciendo. Si hubiera dicho Lucho es mayor que Soida, ahí sí hubiera cumplido, ¿no? Acá tenemos Soida y acá está Lucho, ¿no? Si nos hubiera dicho que Lucho es mayor que Soida, sí cumple. Pero en este caso, nuestra alternativa E nos está indicando que Lucho dice no es, no es mayor que Soida. Entonces, por lo tanto, por eso se ha ido considerando la respuesta C. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Ya vamos a continuar con el segundo ejercicio. Y ahí tenemos, ¿no? Nos dice tres estudiantes, ahí está Mario, Andrés y Laura, indican, ¿no? O sea, que aprenden, dice cada uno un curso. ¿Qué cursos son? Álgebra, aritmética y física. Y nos indica también que no necesariamente va a estar en ese orden, ¿no? De ahí vemos a continuación lo que son las condiciones que nos está indicando el problema, ¿no? Nos dice que Laura es menor. Otro nos indica que Andrés es mayor que el que estudia aritmética. Y también nos dice que el que estudia álgebra, dice, es un amigo de Andrés. Y es el más joven. La pregunta nos está diciendo, ¿no? ¿Cuál es verdadera? ¿No? Entonces nos está diciendo de estas tres condiciones que nos están dando, ¿cuál de ellas será verdadera, no? La uno nos dice que Laura estudia álgebra. La dos dice que Mario es mayor que todos. Tres, Andrés estudia física. Y a continuación tenemos las alternativas. La A dice solo uno. La B solo dos. C, dos y tres. La D, uno y tres. La alternativa E, ninguna de las anteriores. O el NA, ¿no? A continuación vamos a ver lo que es la resolución, ¿no? Y ahí tenemos el cuadro de doble entrada. Acá en el problema nos está diciendo que son tres estudiantes, ¿no? Y acá cada uno dice aprende, o sea, un curso. De las cuales, o sea, tenemos acá la tabla, ¿no? Eso, los tres estudiantes son lo que es Marco, Andrés y Laura. Y cada uno dice tiene que estudiar las tres áreas, ¿no? De cada área, ¿no? No se sabe, quizás puede ser álgebra, aritmética o física. Ya va a depender, ¿no? De acuerdo a la condición que vamos a ir completando. Retrocediendo, también nos está diciendo que no necesariamente en ese orden. O sea, lo que está queriendo decir es que si Mario está primero, no quiere decir que va a tener que estudiar álgebra. Si Andrés está en el segundo, no va a tener que estudiar quizás aritmética. Y lo que es Laura, pues, no va a tener que estudiar física, ¿no? O quizás uno de ellos puede concedir, pero no en todos. Por eso están diciéndoles no necesariamente en ese orden, ¿no? La primera nos dice que Laura es menor. Andrés es mayor, dice que estudia aritmética. Bueno, de acá de esta segunda condición podemos ir completando. Nos está diciendo que Andrés es mayor el que estudia aritmética. Entonces, vamos a indicar que Andrés no va a tener que estudiar aritmética. Bueno, acá diríamos que Andrés no estudia aritmética, ¿no? Voy a ir completándolo. Primera condición nos está diciendo que Andrés no está estudiando que no estudia aritmética. Esa sería nuestra primera condición, ¿no? Que se tiene que ir poniendo una X. La otra condición que nos indican, voy a volver a retroceder, nos dice que el que estudia álgebra dice es amigo de Andrés y es el más joven, ¿no? El que estudia álgebra dice es amigo de Andrés y es el más joven. Para que tengan en cuenta, ¿no? También esta condición nos está diciendo, ¿no? O vamos a decir que Andrés no va a tener que estudiar qué cosa, álgebra. Vamos a ir completándolo, eso de ahí. Entonces, siguiendo, vamos a decir que Andrés no estudia álgebra. Una vez, ¿no? Observamos, acá en primer lugar tengo un X, acá también un X. Si yo ya tengo 2X, mi esta condición ya debe de ser verdadera. ¿No? Tiene que ser ya verdadera. No sé si hasta ahí me están logrando entender. ¿No? Entonces, esto de acá vamos a decir que es verdadera. Lo que estoy poniendo en círculo ya les he completado, ¿no? Igual de acá está el check también del rojo, ya lo completé porque he tenido ya 2X. Entonces, el de acá va a ser un check ya. Y ahora el de acá, como ya encontré un check acá, yo no voy a tener otro check ni acá abajo tampoco, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir completando es esta parte, ¿no? Con una X. Igual modo, en esta parte. Vamos a ir completando con una X. Si ya los he completado de ahí ambos con una X, vamos a tener en cuenta también las condiciones. Y vamos a volver a leer. Voy a retroceder. Voy a retroceder. Y nos dice que Laura es menor, ¿no? Andrés es mayor. Acá, ¿qué más dice? Y el que estudia. Álgebra dice, ¿no? Es amigo de Andrés y es el más joven. Bueno, en estas dos tan solo nos está hablando de Laura y de lo que es Andrés. De lo que no nos está hablando es de Mario, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir completando es los siguientes condiciones. Mario dice, ¿no? O Marco. Mario dice, ¿no? Vamos a ir corrigiendo. Ahora debería de haber sido, indica a Mario. Ya Mario debería de haber estado. Entonces, vamos a tener que decir. Y nos dice, ¿no? Que Laura es la menor, ¿no? La menor de todas. Y también que nos está indicando en esta parte de la condición. ¿No? Nos dice, ¿no? Laura es menor. Y también esta parte de la condición nos dice que el que estudia dice, el que estudia dice, álgebra, os es amigo. ¿De quién? De Andrés, ¿no? Acá, como nos está diciendo amigo, ¿no? Como nos dice acá, amigo, dice, el amigo dice de quién de Andrés tiene que estudiar álgebra. Entonces, ¿quién va a ser? ¿Será Laura o será Mario? Mario. Va a tener que ser Mario. Por esa condición en acá, se le ha ido considerando. También esas palabritas, cuando dice amigo o amiga, tienen que tener bastante cuidado, ¿no? Cuando les indica. Les está diciendo, ¿no? Que su amigo de Andrés dice que es que estudia álgebra. ¿No? ¿Quién va a ser? Pues el amigo de Andrés va a tener que ser el único que es Mario, ¿no? Y el resto, pues, va a tener el, como ya puse un check, ¿no? Y acá voy a ir completando ya con una X. Y acá, como ya tengo un check, lo que es de Mario, ¿no? Entonces, en esta condición, ya va a tener que estar igual con una X. Y finalmente, el único que no, quizás no he considerado, no he puesto de color rojo, nos está quedando es esta parte. Ahora sí, si se dan cuenta todito, ya lo hemos ido completando, ¿no? Ya está llenado este cuadro de doble entrada. Bueno, acá está considerando, la respuesta es C es 2 y la 3, ¿no? Para poder saber, lo que vamos a hacer es, bueno, retroceder, único sí recordarnos que lo que va a ser, o sea, Mario estudia álgebra. Andrés estudia física y Laura estudia aritmética. Vamos a retroceder, de acuerdo, para ver qué alternativa o cuál de ellas es, porque nos está pidiendo cuál de ellas es verdadera. Acá en la primera nos dice que Laura estudia álgebra, ¿será cierto? El que estudia álgebra, ¿quién es? Es Mario. Ya, por lo tanto, acá va a ser falsa, ¿no? O quizás una X, vamos a poner falso, una F. La primera nos dice que Mario es el mayor de todos. ¿Será cierto? En primer lugar, tener en cuenta, Laura dice es menor. Acá nos dice que Andrés es, dice, es mayor que el que estudia aritmética. El otro nos da la condición también, que el que estudia, dice álgebra, es amigo de Andrés. Y también el más joven, ¿no? Acá no cumple, ¿no? ¿Quién sería? ¿Acá será verdadero o sería falso? Falso. Falso. Acá a parecer creo que todas son falsas, ¿ya? A ver, ¿están de acuerdo los demás? Sí, Miss. Es bastante bueno volver a leer el problema, ¿no? Acá sería falso. Y acá nos dicen la 3, Andrés estudia física. ¿Será cierto que Andrés estudia física? Sí, verdadero. Verdadero. Entonces, en este caso, lo único que va a ser la alternativa sería la B, ¿no? Porque nos está pidiendo cuál de ellos, qué cosa, o cuál de las alternativas, o cuál de las condiciones es verdadera. La única verdadera, disculpen, ¿sería quién? Acá no hay ningunas, ¿no? Ninguna de las anteriores. Bueno, acá lo vi, con cera 3, pero no es. Sería ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Es que acá yo no veo que diga solo 3. No hay. ¿Estará bien? Sí, Miss. Acá un poco que está, dice Andrés es mayor, mayor el que estudia aritmética. Para no confundir, voy a, voy a anotar de este cuadro quién es, quiénes eran. Pero Mario es álgebra, Andrés es física y Laura es aritmética, ¿no? Vamos a escribir, vamos a comparar, porque acá me parece que debe ser, creo, verdadera. Ya, lo que estudia Mario, bueno, es álgebra. Lo que estudia Mario es álgebra, y de lo que estudia Andrés, Andrés, ¿qué estudia? Física. Es física. Acá también es bueno analizarlo, por lo que nos está hablando de menor, mayor, para poder ver en las condiciones también. Y finalmente nos está hablando de Laura. Laura, en este caso, va a estudiar, ¿qué cosa? Ahora sí, vamos a ir ordenando, como en el primer ejercicio, cuando indicaba, ¿no? Que es menor, es mayor. Y ahora, como ya sabemos cada uno de ellos qué es lo que han ido estudiando, vamos a ir ordenándolo, ¿no? En primer lugar nos dice que Laura es menor, ¿no? Entonces vamos a poner que Laura es menor que quién. Bueno, supuestamente hasta ahí imaginamos que es menor de todos. Un momento, por favor, me parece que están solicitando. No se han salido ahí. Ya. Bueno, de Laura es menor, luego lo vemos. Dice Andrés es mayor, nos está diciendo es mayor que el que estudia aritmética. Andrés dice es mayor tan solo al que estudia aritmética. ¿Quién estudia aritmética? Laura. Para Andrés lo voy a poner A nomás, con A y la N. Dice que Andrés es mayor el que estudia aritmética, o sea, es mayor el que estudia aritmética, que es Laura. El que estudia álgebra, dice que es amigo de Andrés, bueno, ahí no podemos realizar nada, y nos está diciendo y es el más joven. ¿Qué nos quiere decir? Dice álgebra. ¿Quién estudia álgebra? El que estudia álgebra es Mario. Y Mario dice va a ser o es el más joven. Acá no me voy a ir poniendo, por ejemplo, volver a escribir para borrarlo. Tenemos que Andrés nos dice que es mayor que Laura, y la otra condición nos está diciendo, el que estudia, dice álgebra, es el más joven. ¿No? Entonces, si nos está diciendo que es el más joven, vamos a tener que ir considerar, si yo lo intercambio a esta parte, por ejemplo, acá yo lo puedo cambiar, o sea, de acá yo lo puedo decir así. Laura, ¿es menor que quién? Que Antón, que diré disculpen, que Andrés. ¿No? Y ahora, lo que nos está diciendo, no nos dice, Laura es menor, nomás nos da acá una condición, ¿no? Puede cumplir acá, nos puede decir que sea menor que Andrés, ¿no? Pero acá lo que nos va a variar, o vamos a tener que modificar, cuando dice de quién estudia, o sea, álgebra es Mario. Mario dice es el más joven. Quiere decir que es el más joven, entonces quiere decirnos que es el más joven que de todos. De esa forma vamos a tener que ir planteándolo. De acuerdo a esas condiciones. Entonces, por lo tanto, o sea, lo que hemos sacado es de esta forma. A ver, una vez acá, ¿para qué he sacado? Para ver, a ver si es que no es alternativa. Acá nos dice que Mario es el mayor de todos, ¿no? Y estamos comprobando que Mario no es jicosa, no es el mayor de todos. Para que se den cuenta también, quizás, ¿por qué lo puso falso? No, estamos bien. Igual acá, otro que nos dice algo de ahí, nadie más, ¿no? El otro nos indica que Laura estudia álgebra, eso es falso. Andrés estudia física, eso sí es verdadero. Entonces, por lo tanto, la única respuesta que debería de haber salido, esa es la alternativa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Pues, por lo tanto, acá en esta condición, vamos a ir considerando la alternativa B, que va a ser ninguna de las anteriores. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda que puedan tener? Ninguna misma. Ya, bueno, está ahí. Ahora veamos otro ejercicio. Acá ya, bueno, estamos viendo, nos dicen, ¿no? Que cinco autos dicen numerados, del uno al cinco. Participan, dicen, en una carrera, si se sabe que, ¿no? El auto uno, dice, llegó en tercer lugar. Otro nos está dando a otra condición, que la diferencia entre la numeración de los dos últimos números, en llegar, dice, fue igual a dos. Otra condición que nos da, dice, la numeración del auto no concidió con su orden de llegada. ¿No? Lo que nos está queriendo decir en esta última condición, es que suponiendo, ¿no? El auto, por ejemplo, el auto número cinco, o sea, no va a tener que llegar con la numeración número cinco. Ahí es lo que nos dicen, ¿no? Que la numeración del auto no debe de concidir con su orden de llegada. Y acá nos está preguntando, podemos afirmar, uno, no es cierto que el auto dos llegó en último lugar, dos, el auto tres ganó la carrera, tres, el auto cuatro llegó después del auto dos, ¿no? Cuando nos dice, podemos afirmar, se está queriendo decir que cuál de estas tres, como quien dice, alternativas, ¿cuál de ellas serán verdaderas? vamos a tener que ir, bueno, vamos a tener que realizar su resolución, y vamos a ir, ¿no? el puesto pues van a ser del uno hasta el cinco. Ahí tenemos, El puesto uno, el puesto dos, el puesto tres, o puede ser puesto cuatro, o el puesto cinco, ¿no? Ahí están los cinco puestos, quiere decir, como es una carrera, van a ver los cinco primeros lugares, ¿no? que están llegando. Ahora, con respecto al auto, para ir planteando, voy a regresar, ¿no? nos está diciendo que el auto uno dice llegó en tercer lugar, ¿no? el auto uno dice ha llegado en el tercer lugar, esa es la primera condición, y vamos a ir considerando, y ya está, nos está diciendo que el auto uno dice ha llegado en el tercer lugar, ahí está, hemos completado, y así vamos a ir completando las siguientes condiciones. Otra condición que nos dice es que la diferencia, ¿no? que va a haber en la numeración de los dos últimos autos, en llegar fue, dice, igual a dos. Y la otra condición que nos da dice que la numeración del auto no coincidió con su orden de llegada. Ya una vez vamos a leer esas dos condiciones para ir completando. Primera condición nos está diciendo que el auto número uno dice ha llegado en el tercer lugar o en el tercer puesto. La otra condición que nos está diciendo es que en estos dos últimos, acá va a haber un auto, ¿no? Cualquier número de auto que va a ser, pues, no, bueno, ya uno ya está considerado, puede ser el auto dos, tres, tres, puede ser cuatro o cinco, y acá igual, ¿no? También de cualquiera. Nos está diciendo la segunda condición que nosotros vamos a tener que restar, ¿no? ¿Quién? La numeración del auto, ¿no? Debe de estar acá en primer lugar una numeración mayor y acá en numeración menor. Y cuando nosotros restamos debemos de tener un resultado dos. Y nosotros cuando vamos a restar, por ejemplo, puede ser un auto cuatro, cuando yo con quién lo voy a restar, lo resto con el número dos, o sea, con su numeración, cuatro menos dos me va a salir como resultado dos. Otra condición que yo voy a realizar, lo voy a escribir mejor para que tengan en cuenta, ¿no? La primera condición que hemos estado diciendo es que si la numeración del auto, cuatro, lo voy a restar con la numeración del número dos de ese auto, debe de salirnos dos, ¿no? Acá es una condición. Otra condición que yo debo de tener en cuenta puede ser acá, ¿no? Quizás cinco menos tres. y eso debe de ser igual a, bueno, acá no, no sale igual a dos. ¿Habrá otra condición? ¿Habrá otra condición más? ¿Habrá otra condición más? ¿Habrá otra condición más? Ya no hay ninguna, ¿no? Esas tres condiciones que hemos encontrado. Ahora vamos a ir viendo también que cuál de ellos va a ir cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, la primera. Nos está diciendo la otra condición también tener en cuenta que la numeración del auto no debe de coincidir con el número del puesto que va a llegar. ¿Qué quiere decir? O sea, yo no puedo poner acá cuatro, o sea, cuatro, cuatro. Si yo resto acá, voy a restar con el otro en numeración que es dos. Acá, por ejemplo, yo me voy contradiciendo. Acá yo tengo un cuatro y acá también tengo un cuatro. cosa como me estoy contradiciendo, entonces quiere decir que la primera condición no debe estar considerada. Ya teniendo en cuenta eso, vamos a ir viendo la otra condición. si no me lo voy a borrar. La otra condición nos dice que voy a poner quién, acá supuestamente puede estar el auto en numeración número cinco y acá número tres. Cuando yo resto cinco menos tres voy a tener igual a dos. Teniendo en cuenta que ahí sí, bueno, estoy considerando y sí va cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, acá el, con la numeración del auto que es el cuatro, o sea, no cumple, ¿no? Acá está cuatro y acá está cinco. Igual manera acá cinco y acá está tres. No va cumpliendo. Bueno, acá, por lo tanto, está sí cumpliendo. Veamos la otra condición. La otra condición nos dice tres menos. Acá podría estar el número tres y acá uno, ¿no? Y ya. En ahí, por ejemplo, nosotros acá estamos observando que el auto número uno ya está enumerado. Ya nos dijeron ya. Entonces, acá no va a volver a repetirse el auto número uno. Entonces, por lo tanto, esta condición no va a tener que cumplir. ¿Quién no más va a tener que cumplir? va a tener que cumplir, o sea, en este, en el cuarto puesto va a llegar el auto cinco y en el quinto puesto va a llegar el auto número tres, ¿no? Y vamos a ir completando. Ahí está. vamos a ir completándolo, ¿no? Eso ya hemos ir completando. Ahora, para completar lo que está en el primero y en el segundo, lo único, o sea, los números que nos está quedando, ¿qué autos no más son? Es el auto número dos y el auto número cuatro. ¿No? Suponiendo en el primer puesto yo lo voy a ir a considerar quizás el auto número cuatro. Suponía en el auto número, en el puesto número dos que llegue el auto de numeración dos. Pero tengo que tener en cuenta la otra condición que me dice que las numeraciones, o sea, los números no deben de ser iguales tanto del puesto y tanto de lo que es del auto. Por lo tanto, de esta forma no tiene que estar ordenado. ¿De qué forma va a estar ordenado? Al contrario, ¿no? Va a estar ordenado al contrario. Por lo tanto, si va a estar al contrario, va a estar en el primer puesto, va a llegar al auto número dos y en el lo que es en el segundo puesto, el auto número cuatro. ahí está. Ahora sí, ya les he ido ubicando lo que son las, ¿no? Tanto del puesto y tanto también el maquetó, principalmente el orden de llegada, ¿no? De la numeración de los autos. Y está, entonces vamos a decir que el primer puesto ha llegado al auto número dos, en el segundo puesto el auto número cuatro, el tercer puesto el auto número uno, en el en el cuarto puesto ha llegado el auto número cinco y finalmente lo que es en el quinto puesto ha llegado el auto número tres. Teniendo ya completado todo eso, vamos a ir a observar lo que están en las condiciones, ¿no? Lo que nos está pidiendo. Lo que nos está pidiendo es que dice que podemos afirmar en primer lugar nos dice que no es cierto que el auto dos llegó en último lugar. ¿Será verdadero? Falso. ¿Verdadero o falso? Voy a volver ahí mostrarles. Les está diciendo el auto número dos dice que bueno, acá vamos iría, recuérdense tenemos dos, cuatro, uno, cinco y tres. Acá nos dice no es cierto que el auto dos llegó en último lugar. Acá es verdadero. El auto que ha llegado en último lugar ¿quién ha sido? Ha sido el auto número tres. Y acá nos está diciendo no es cierto. y es cierto el auto número dos no ha llegado al último lugar. En primer lugar o sea de acá lo que es la primera condición ahí es sale verdadero. Acá sale que es verdadero. La segunda condición nos dice que el auto tres dice ganó la carrera. ¿Quién ha llegado en el primer puesto? El auto dos número dos Así es el auto dos por lo tanto acá debe de ser falso. Finalmente el auto cuatro dice llegó después del auto dos ¿era cierto? Sí Sí es cierto ¿no? Porque en el primer lugar llega el auto número dos y después de ello llega en el auto número cuatro acá es verdadero sabiendo esas condiciones por eso a continuación vamos a ir poniendo el primero es verdadero el segundo es falso y el tercero es también verdadero y a nosotros nos está pidiendo cuáles son las afirmaciones ¿no? quiere decir cuál de ellos son verdaderas y lo que salen verdaderas es el número uno y el número tres por eso serían la respuesta uno y tres no sé si hasta ahí están logrando entender si tienen alguna pregunta hasta ahí ¿tendrán o todos se están logrando entender hasta ahí? ya continúo bueno antes de poner ahí voy a plantear otro ejercicio y para ello ustedes van a tener que poner ¿no? suponiendo no tenemos vamos a decir a ver voy a poner un ejemplo de lo que es circular y el ejercicio cuatro vamos ver vamos a hacer con referido a lo que es asientos ¿no? por ejemplo Ana Carmen Julio y Eduardo dice se sientan alrededor alrededor de una mesa circular circular de cuatro asientos ¿no? y es cierto son cuatro personas ¿no? de cuatro asientos distribuidos simétricamente distribuidos simétricamente punto seguido vamos a poner si sabemos que los puntos vamos a ir poniendo otras condiciones carmen dice se sienta se sienta se sienta a la izquierda de Eduardo izquierda de Eduardo otra condición dos personas las dos personas del mismo sexo del mismo sexo no se sientan juntos no se sientan juntos ahora viene la pregunta ¿quién se sienta a la derecha de Eduardo? ¿quién se sienta a la derecha de Eduardo? ahí está la grama para que lo puedan visualizar bien y ahí está lo que acabo de escribir nos dice que Ana Carmen Julio y Eduardo dice se sientan alrededor de una mesa circular de cuatro asientos distribuidos simétricamente si sabemos que dice que Carmen se sienta a la izquierda de Eduardo es una condición la otra condición nos dice que dos personas del mismo sexo me faltó considerar ahí del mismo sexo no no se sientan juntos no no se sientan juntos la pregunta dice ¿quién se sienta a la derecha de Eduardo? a ver intenten desarrollar ese problema porque es muy similar a un ejercicio que se ha trabajado por ejemplo en la parte teórica intenten desarrollar un ejercicio en la Como nos dices, no de mesa circular, ustedes tienen que realizar una mesa circular. A ver, ¿había una desarrollada? A la derecha de la puerta está. Ya, ¿verdad? 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 Ya vamos a ir desarrollando ya. En este caso, no puedo ubicar todavía los asientos. Tener en cuenta que esos asientos deben estar distribuidos específicamente. ¿Qué quiere decir? Es como si tuvieras una mesa circular como si fuera una torta. Lo vamos a hacer en partes iguales. ¿No? Y ahí vamos a ir distribuyendo de igual manera por esta parte. ¿Para qué lo hago de esa forma? Para poder ir ubicando los asientos en forma simétrica. Simétrica quiere decir que debo de partir. Si como son cuatro asientos, o sea, las cuatro partes deben estar distribuidas en la misma cantidad. ¿No? O en la misma edad. Y ahí vamos a ir ubicando de acuerdo a las condiciones que nos está indicando. ¿No? Cuando tenemos que son sobresegonos en sí. ¿No? Que están a Carmen, Julio y Eduardo, ¿no? Que se sienten a la misma circular cuando ya le he dejado. También, ¿no? Nos data bien la condición que dice de cuatro asientos. También está ahí. Las cuatro asientos de juicio metálicamente. Si sabemos, ¿no? ¿Qué nos dice, no? Primera condición nos está indicando que Carmen dice y se sienta a la izquierda del lugar. ¿No? Suponiendo a este lado, yo lo voy a poner en cargar. Cualquiera se puede ir ubicando. Ahí va a estar a cargar. Nos está diciendo, dice que Carmen me sienta a la izquierda del lugar. O sea, si yo le he ubicado al Carmen. Si izquierda del Eduardo. ¿Dónde va a estar ubicado? En esta parte, ¿eh? De lo que estoy marcando, ¿no? ¿No? Eso será de... O sea, ahí va a estar Eduardo. Eduardo va a estar ahí ubicado para que esté en su lado izquierda del Carmen. O en este lado va a estar ubicado Eduardo. ¿Cuál de las condiciones será? ¿Será de nuestro lado derecho o es de nuestro lado izquierdo? ¿Va a estar a nuestro lado derecho? ¿No? En este lado va a estar ubicado, ¿no? Eduardo. O también en primer lugar, ¿verdad? Deberíamos de haber ubicado quizás Eduardo, ¿no? Escribir en cualquier parte, ¿no? Y vamos a decir, pues, ¿cuál es su derecha y cuál es su izquierda? En este lado, ¿no? Si voy ubicando, acá está a su lado izquierdo, ¿no? De Eduardo, ¿no? Y si yo ubico esta parte, va a ser de su lado, ¿no? ¿De quién? De Eduardo. Y si está también, ¿no? Nos está diciendo que Carmen dice que se siente a la izquierda de Eduardo, ¿no? Entonces acá tenemos Eduardo a su lado izquierdo y va a estar acertado a Carmen. Esa es la primera condición que nos está indicando. La otra condición nos dice que dos personas del mismo sexo no se sientan juntas, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, acá yo veo que Carmen del mismo sexo va a ser pues Ana. En esta posición, en este lado, en esta parte no va a estar ubicada Ana. ¿Dónde va a estar ubicada Ana? Esta parte. Ahí va a estar ubicado Ana. Buena. ¿Quién me falta ubicar acá? ¿Quién me falta ubicar acá? Julio. Hay que tocar, Julio. ahí va a estar ahora sí ahora sí es exactamente por ejemplo no son del mismo sexo no es el 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 mismo sexo ahora la pregunta nos dice ¿quién se sienta a la derecha del cuerpo? ¿quién está en el guardo abierto? ¿quién está a su lado de hecho? ¿quién está sentada? ¿no es el mismo? ¿no es la respuesta? en la respuesta vamos a indicar no, no quiere ir no, 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 no se siente yo puedo hacer a su derecha de guardar está saltada a su derecha porque a las veces que hacemos preguntas siempre empieza a saltar cuando hay preguntas siempre en las respuestas tenemos que escribir porque son planteamientos que vamos a obtener indicando cuál es la respuesta vamos a hacer el 3D de guagua se sienta a mandar no sé si está ahí quizás están creciendo o tienen alguna duda o alguna pregunta sí, 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 sí ahí tenemos la respuesta ¿alguien llegó la pregunta y la duda? ¿no? bueno, técnica voy a ver y ahora está en la sala actual igual no quise hacer que preguntar las dudas que pueda tener en el curso Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. Y Gracias. 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 Amén. Las otras condiciones que nos faltan nos dice que Ofelia no se sienta junto a María. En los únicos lugares que nos está quedando en este agazo en este lado, en esta parte, en esta parte. En esos dos, lo que nos está quedando. Pero la condición para poder poner lo que dice Ofelia no se sienta junto a María. Ofelia, ¿qué quiere decir? Que no se sienta junto a María. Ella quiere decir que en esta parte no va a tener que estar sentado Ofelia. Entonces, si no va a estar sentado Ofelia, al otro lado, lo que no hemos marcado con AnaX, ahí vamos a tener que escribirlo. Luis, Ofelia. Un momento. Esta parte, como les he dejado, que se va a quedar, por eso no quiere. Bien, ya, bueno. Entonces, a este lado vamos a tener que escribirle aquí. Acá, acá no más. Vamos a considerarla o considerarla. Ahí va a estar Ofelia. ¿Qué nos falta? Nos falta todavía lo que ahorita. Todo eso es lo que falta. Y este lado va a estar Rita. Y tratar de poner lo que esté ahí. Termino. Por lo tanto, o sea, ya una vez. completado, nosotros vamos a tener que ir a observar lo que nos está diciendo las condiciones. Vamos retrocediendo y teniendo en cuenta también. Acá nos está diciendo, ¿no? Que luz me dio todo, ¿no? Y lo que tenemos que tener en cuenta es las alternativas. La pregunta nos dice, ¿dónde se sienta Rita? ¿No? ¿Dónde se sienta Rita? Vamos a buscar. Rita, ¿dónde se sienta? ¿Se sienta entre María y Nancy, no? ¿Cuál de las alternativas serán? Buscamos a María y Nancy. Si queremos decir, ¿no? María y Nancy, o puede estar quizás frente, ¿no? Acá, lo que cumple es la C. Junto. Está junto y entre. O sea, están juntas. ¿Entre quién? Entre María y Nancy. Y también está, ¿entre quién? Entre María y Nancy. ¿Ya? Entonces, acá la alternativa sería C. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Ahí está la solución. Entonces, acá nosotros vamos a indicar que la respuesta, a la respuesta, o sea, que hemos encontrado, comparando, ¿no?, de todas las alternativas que nos indican, sería la C. ¿Alguien hará alguna pregunta? ¿Alguien hará alguna pregunta? Bueno, nos estaríamos quedando, ¿no? ¿Qué es esta parte? ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? Bueno, eso sería, bueno, todo con la clase de Leadri, pero antes de nada, les sugiero que, por favor, no se retiren todavía. Me voy a dejar de compartir mi pantalla. Quería consultarles respecto a, no sé si se encuentra. Bueno, a parecer, creo que no se encuentra, que esté con Josi Kano. Bueno, justo si ha salido. Ya salió, ya. Ya. Para la siguiente clase, por favor, hay que estar pendientes, ¿no?, de que, no hay que estar pendientes, que se pueda que entre y me hacen recordar para poder consultarle quién es, ¿no?, para que por lo menos identificar, ¿no? Y sería bueno que al momento que quizás ustedes ingresen, sí lo pueden modificar en su correo, ¿no?, lo que es sus datos completos, o sea, para que pueda salir y pueda identificar, ¿no?, también lo que está la encargada y también se les pueda considerar, ¿no?, en la asistencia, porque si ustedes no se identifican, ya sea con su nombre y su apellido, pues no vamos a saber qué alumno o qué alumna está participando en la clase, ¿no? Bueno, eso sería todo. Ya nos estaremos viendo en otra clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, mis. Hasta luego. Hasta luego, mis. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.